¿Cuánto mérito tienen estas cosas? Has aguantado, sí señor. Ha aguantado el envite de Mónica. Lo aguantó. Tremenda, tremenda. Increíble Mónica. Vente, 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 vente. El dorsal, los tres visibles, 192. Mónica, qué miedo. Sofía y Elenita ahí detrás con el cuchillo. Por eso voy sin aliento. Has podido defenderse a segundo plazo, ¿no? Me ha costado, la verdad es que creo que sea la carrera más dura que he hecho. Pero muy bien, muy contenta. ¿La más dura que has hecho en tu vida? Yo creo que sí. Muchas piedras, ¿eh? Sí, tenía la presión aquí de tanta corredora buena detrás. Has hecho un papel extraordinario, tía. Gracias, estoy muy contenta, la verdad. Enhorabuena. ¿A quién se lo dedicas? A mi familia, que está en editada. Vente, que nos vamos a poner aquí. Nos vamos a poner aquí. ¿Sabes, a tu familia? Monequilla, su cumple. No me digas que su cumple. Oye, ¿le podemos cantar cumpleaños feliz? Claro. ¿Te cantamos cumpleaños feliz? ¿Me ayudáis? Venga. Una, dos y tres. Cumpleaños feliz. ¿Te importa cada grave, no? Cumpleaños feliz. Te deseamos todo. Cumpleaños feliz. Mirad, así de generosas son las madres que le ceden el protagonismo a las niñas, ¿verdad? Y también se lo dedico a mi club Bicha, a la Fundación Arruzalfa, que nos patrocina. Qué bueno, te vas a acordar de todo, ¿no? Sí, compañero, es competición. Y al niñero, ¿no? Al niñero, ¿no? Al niñero, ¿no? Al niñero, sí, por supuesto. Hombre, faltaría. Venga, pues salúdate con ellos. Enhorabuena, Mónica. Muchas gracias. Segunda plaza que ha podido defender Mónica del Bicha Tralmonte y con mucho, mucho, mucho trabajo. Y ahora, mira, qué abrazo tan bonito. Ya, ya me ha dicho. Qué abrazo tan bonito. ¡Felicidades! Perdón, perdón.